Abre, poncha, más rápido nada más, tiene que ser continuo el movimiento, otra, set, es que el dummy es la referencia, por eso les digo que siempre se ponen la punta, y voy a tocar la otra punta para abrir la cadera, abro la cadera, siempre sobre el túnel. Listos, set, abre, finish, set, en el túnel, abre, ok, bien, set, fuerte, pégale al piso, set, abre, finish, eso, bien chuy, bien chuy, set, ok, va, vente Carlos, nada más, está muy largo, está bien, nada más, pisa rápido, listos, set, pisa, eso, acerca la cadera, set, set, Acerca la cadera, acércala, eso, set, vas, Rodrigo, set, Fuerte, fuerte, set, fuerte, finish, set, rápido, set, Abre, finish, ok, aprieta la espalda, set, Ha, ponch, necesitas ponchar más fuerte, cámbialo, cámbialo, empieza allá, Quique, cámbialo, listos, set, Ha, pégale al piso, pégale al piso, pasos cortos, apoya el pie completo, pasos cortos, pégale al piso, hey, Necesito que se vea de esta forma, pum, 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 a ese ritmo, no, pum, 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 fuerte, hágalo otra vez, Ha, pum, 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 eso, mejor, Quique, mejor, set, Ha, duro chuy, bien hecho chuy, abre las piernas, bien, set, ha, Bien hecho, bien Carlos Set La cadera Diego Eso, set Pégala al piso Otra vez Muy lejos Solo es aquí Set Aguas Set Pisa, ok, mejor Set Pégala al piso Eso, bien Dos contra uno Estás aquí, ponte Kike Estás ocupado Tú estás ocupado Pisa derecho primero Y luego el izquierdo para tenerlo bajo en sus piernas Tú corres y cabalgas Haces galop No, galop Primero con tu pie derecho Acuérdate que necesito galopar Para tener pie derecho dentro de él No, es un dos a uno vertical Este es vertical Con los hombros siempre enfrente Listos Una yarda Galopa desde aquí Set Set Hey, hey Cuida esto Necesito tener el punch Enfrente de mis hombros Otra vez Esto te aleja Aleja tu cadera Set Acércate Acércate Galopas Set Galopa Pero rápido Rápido Es que necesitas galopar Él está lejos Él tiene que empezar vertical Está cerca Galopa Galopa Tienes que quedar enfrente de él Ándele Una yarda Set Ok Hey Hey Espérame tantito Hey No quiero que llegues aquí Necesitas acercar la cadera Poncha aquí enfrente de tus hombros Otra Pero corrígelo Set Hey